Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de Super Familiar Original y bueno amigos, estoy contento estoy muy contento, saben por que? pues porque ya empezamos a traer este Body Fraganze de Club de Nuit Intense y porque estoy contento, se preguntaron bueno muchachos, es que anteriormente encontrar esta cosa, el Body Sprite Fraganze de Club de Nuit Intense, era muy dificil y porque estoy contento, se preguntaran bueno muchachos, lo que pasa es que esta era una de las primeras Body's que empecé a utilizar, lo bueno de esta cosa muchachos, es que da un plus, da un extra al usar el perfume Club de Nuit Intense, porque obviamente pues es el mismo aroma y obviamente la perseverancia y el aroma, la longevidad la estela del aroma del perfume, crece y aumenta todavía mas considerablemente usar los dos perfumes juntos, o el Body y el perfume, te da ese plus extra que todos los que tenemos un patch de cavernícolas, deseamos muchachos el perfume por si solo, no se confunda el perfume Club de Nuit Intense es muy muy bueno, tiene muy buena prolongación en el aroma, tiene muy buen diseño en el aroma un aroma sumamente original, aunque ha parecido al Creed Aventus, pero muy muy acorde y muy profesional al tipo de perfume que compras Club de Nuit Intense, se ha cardiatrizado por ser un aroma muy durable, muy rico muy duradero, pero con esta nueva reformulación muchachos, con esta nueva reformulación que ya traen el taponcito color negro, muchos dicen que es que es más ahumado y que no está tan afrutado y que carece un poquito más el aroma que el perfume tradicional del Club de Nuit Intense, que era el que tenía el taponcito color plateado dejando un poquito al lado estas cosas técnicas acerca de las formulaciones de los perfumes y acerca de que si cambió o no cambió el aroma muchachos, quería decirles que si ustedes han tenido algún problema en cuanto a la fijación del perfume o más bien dicho, quieren que todavía les fije mejor el perfume pues muchachos, no duden si ven por ahí esta fragancia si ven por ahí el muy buen Body Sprite de Club de Nuit Intense no duden en comprarlo, ¿por qué muchachos? porque es un extra, un plus que lo puedes estar trayendo en la bolsa, que lo puedes estar trayendo en la mochila, que lo puedes estar trayendo en el carro sin el temor a que si te vaya a descomponer tu perfume y lo puedes estar reaplicando ojo aquí muchachos lo bueno y mi experiencia personal con esta fragancia es que es de 250 mililitros y no tienes el temor a que se te vaya a acabar al reaplicarte o al extra aplicarte esta fragancia no tienes el miedo a que se te vaya a acabar el perfume Club de Nuit Intense porque luego es algo difícil de encontrar algo difícil de sustituir o algo difícil de aceptar que ya sé de aceptar la triste realidad pues de que los perfumes se acaban muchachos a comparación de estos que es un aroma muy igual o el mismo aroma nada más que muchísimo más barato una de estas la puedes encontrar entre 250 pesos y 450 pesos depende del sitio donde lo compres pero vale la pena comprar un Body Sprite Fragance de la marca Club de Nuit Intense si vale la pena totalmente muchachos saben también que pueden hacer antes si no han comprado el perfume pueden también y sirve para que se den una idea de la duración de la fijación y sirve también para que se den una idea del aroma que van a recibir al comprar el perfume Club de Nuit Intense esa es una muy buena opción antes de comprar el perfume ya que huele muy similar hay que aclarar también y aclaro que esta es la del tapón plateado así como antes de la reformulación de Club de Nuit pues este trae el tapón plateado y pues se puede usar muchachos diestra y siniestra sin temor a que se te vaya a acabar las primeras notas de salida del Body dan una semejanza super 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 idéntica también al perfume el perfume Aventus Aventus que es el que tenemos aquí obviamente pero obviamente pues en Body o también lo pueden adquirir en perfume con las dos combinaciones van a andar tirando el flow van a andar tirando esa personalidad bastante para las personas que les gusta comprarse perfumes y usarlos diestra y siniestra mente hasta que se acaben pues esta es una buena complementación del aroma del perfume Muchachos este ha sido un consejo un ligero toque un ligero este consejo más que nada para que puedan utilizar y vestir más bien el aroma del perfume Clotendro Intense porque muchos se quejan que no tiene tanta la misma fijación como el anterior que ya lo dije y pues si eres tú una de esas personas que tiene un pH de cavernícola como yo pues cabe mencionar muchachos que ya pueden adquirir su perfume en Body Sprite para que lo puedan estar trayendo a todos lados y así no dejar de oler rico siempre recuerden que de la vista es el amor de lo fatal lo pasé yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye